6 febas en la zona ancha del terreno de juego con Budimir y con Lago Junior. José Lávez, décimo séptimo clasificado, con tan solo 5 puntos, con Asier Garitano en el banquillo. El partido del Cerro Grande es el árbitro principal, Pizarro Gómez. El árbitro desde el Barça. El disparo de Budimir y el palo que se acaba. Sí, 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 ha ido con todo, con todo, siempre, siempre con todo, es un jugador. Colgando ese balón largo para la carrera y de José Lu, que bien ha trabajado con el cuerpo, después de la portería. Topó ahí con el defensa del Mallorca. Va a ser balón para el equipo. Colgando ese balón, Febas, ahí te la dejo, le dice ataque cubo, apareció Guacaso, que ya tiene la cartulina amarilla, adjudicadísima. Está percibido. Cuando estás tan, 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 tan junto, nadie abría el campo, ni por un lado, ni por otro. Llevar a Febas, la combinación con Budimir, el tuya mía, el disparo de Budimir, balón al palo. El disparo de Budimir y el palo que se acaba de aliar con Sivera. Podría haber sido perfectamente el 0-1. Lo lleva Aljen, en posición adelantada, encontró el pasillo. Ataque cubo, le virló el balón. Qué calidad, el jugador japonés de 18 años para... Ojito, que está jugando con fuego en Mallorca. Sí. Mala decisión, mala decisión ahí de Reina. Valjen estaba de espaldas a todo el campo, solo había Reina y el balón. En el centro aparece Cubo con ese balón que salía un poquito mordido. En Mallorca ya tenemos su mapa de acción, básicamente por el perfil 10. O acaso... No se le falta a favor de... Para jugar el largo, para John Guidetti. Descarga para Josuelo. Que bolsaba el cuero con la pierna derecha. Hay que tener mucha confianza para Reina. Entendemos que va a poder seguir en el terreno de juego. Idrisu, Pava, el gané, toqué el balón con la cabeza. Apareció también Budimir, hubo falta señalada por el cerro grande, por meter el pedazo. Sigue sin quemarse el portero de Mallorca. Sí, sí, sí. Taque Cubo. Con la derecha ahí en profundidad, que por bolicidad ha ganado la defensa. Tocando el balón con la cabeza. Se ha llevado también un coscorrón a Luis Vidal. Parece que le dolía muchísimo, pero después ya no tanto. Se va el solo Idrisu, Pava. Aunque va a llegar al picho de Guacaso. Vamos con el Pava, Febas, Cubo, que viene seguido de Guacaso. La calidad del jugador japonés en la corte. Estamos de nuevo en vivo. Vamos a ver a Luis Vidal. Empujón, es falta clara, pero acaba sacando ese balón Reina. El error de salva Sevilla. Después sacó rápidamente el extintor porque... Jugador diferente, eh. Diferente que se puede. Jugando a ratitos, jugando minutos. Ya la semana pasada ya fue titular. Perdió el balón el sueco. Se la lleva Budimirra. Entrada de Tomás Pina. No descarto que la próxima entrada de Tomás Sein acaba con cartulina por reiteración. Ahí tenemos a Delcerro Grande. Indicando que nos vamos ya definitivamente al lío. Lo intenta el mayor. Ataque cubo. Levernue, el balón que calidad del jugador japonés de 18 años para... Con la derecha ahí en profundidad que, bueno, que por bolicidad ha ganado la defensa. Ojo a Leis Vidal dentro del área. Finalmente encima Manolo Reina. Y acabó por atrapar ese... Sigue sin quemarse el portero del Mallorca. Sí, sí, sí. Taque Cubos. Qué bien ahí Taque Cubos. Ahí te la dejo de escuela para el japonés. Entrando Lagos. El golpeo de salva Sevilla. Sivera. Yo creo que eso es falta. O parecía. Se queja Sivera. Y ojito con la caída del jugador del Mallorca. De momento no para el partido del Cerro Grande. Ni tampoco ninguno de los jugadores. Ahí vemos a Vicente Moreno como se está quejando. Ahí vemos a Chisco Campos. Que ha caído en mala posición. Ahora sigue para el partido. La guardia para el despeje. Taque Cubos no puede controlar. No era cobrando el cuero para el Mallorca. A lo que le cae a Febas. Guacaso empujando es falta. Entendemos que no para cartulina amarilla. Pero sí que con toda la intención Guacaso metió el brazo. De ese pequeño escalón. Para golpear sobre Tomás Pina. Cae. Protesta el público. Idris Subaba. Sacó el balón. Aunque parece que también se llevó por delante la pierna derecha de Tomás Pina. Para el partido del árbitro. Lucas. El golpeo y el gol. Gol. De Lucas. No ha perdonado. No cayó en la trampa. El cabreo monumental ahora de Manolo Reina. Y Lucas Pérez que logra. Este a la vez uno mayor que a cero. A falta de... Recibe. Como se va Itaque Cubos. Antes de Chimo Navarro. Pues Lucas. Balón al espacio. Otra vez Burke. Muy bien. Que entra con un avión. Esto va a ser gol. Y lo es. Gol. 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 Dejo celo. La entrada de Burke. Sí. Y eso es mérito de Garitano. Por eso sonreía. Acaba de liquidar. Dado vencedor al Deportivo a la vez, ¿no? La calidad de... Sobre todo de Lucas.